Es muy cierto eso que dicen. Extraña más el que se queda que el que se va. Pues en mi caso ese dicho se equivocó. Yo también te extrañé muchísimo. No eres tan linda. No tanto como tú. Bueno, y cuéntame, ¿qué tal tu viaje? ¿Qué tanto hicieron? Pues hicimos de todo y nada. El lugar es hermoso, tiene unos jardines hermosos, hermosos. Y los recorrimos todos con mi tío. Platicamos durante horas. Pero fuera de eso, no hay nada más que hacer. Pues entonces, qué bueno que me negué a ir porque me hubiera aburrido como una gran ostra. Pues yo me la pasé muy bien. Y por fin nos dimos el tiempo de conocernos mejor. Me da gusto. Por fin mi tío se está interesando un poco en ti. No lo digas de ese modo. Bueno, finalmente él es el único hombre que te puede querer. Sinceramente. ¿Tú de verdad crees que nadie se puede enamorar de mí? Lo único que pienso es que para ti es más difícil llevar una vida normal como cualquier otra mujer. ¿Por qué no he de poder? Hay miles de mujeres que en mi condición encuentran el amor y son felices. Yo no sé por qué tú piensas que para mí tiene que ser diferente. No es porque te falte una pierna, que ya es bastante, sino por tu forma de ser, Ana Laura. Tu ingenuidad, hasta Valentín está jugando contigo. Y tú eres incapaz de darte cuenta. Tu problema es que le crees a cualquier idiota que se te acerca, que te dice dos palabras bonitas y ya. ¡Me desesperas! Es hora de que abras los ojos. Ana Laura, ningún hombre te va a querer hasta que tú no aprendas a quererte a ti misma. Ana, eres tú la que no me quiere. Siempre buscas la forma de lastimarme. No, 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 hermanita. No digas eso. Perdón que sea tan dura, pero yo me siento impotente. No quiero que te hagan daño. Prefiero hacerlo yo a que te destrocen el corazón allá afuera. Valentín, se está vengando de Ramiro a través de ti. ¿De qué hablas? Te tengo que contar algo que hice en tu ausencia. Pero no quiero que te enojes conmigo. Si yo me atrevo a hacerlo, es porque muy dentro de mí, sé perfecto que Valentín no es lo que aparenta. ¿Qué hiciste, Ana Leticia? Me hice pasar por ti. ¿Te atreves a hacer algo así? No tienes ningún derecho a meterte en mi vida de esa manera. Aunque sea por un solo segundo, yo soy tu hermana mayor. Me preocupo por ti y mientras yo te pueda proteger, lo voy a hacer. Y no me importa cuánto te moleste esto, ¿eh? ¿Se puede saber qué hablaste con Valentín? De su pasado y de sus verdaderas intenciones. Valentín fue amante de Gina Ramírez. ¿Sí sabes de quién estoy hablando? La mujer con la que Ramiro estuvo a punto de casarse. No puede ser. No puede ser, ¿verdad? Tienes que estar equivocada. No, no, no te estoy inventando nada. Valentín me lo confesó. Bueno, en realidad te lo confesó a ti. Pero lo engañé también para que no se diera cuenta de que en realidad estaba hablando conmigo. Gina Ramírez. Esa tipa lo dejó por Ramiro. Y obvio, tu actual novio lo odia por haberle robado el gran amor de su vida. Y no lo demás es solo. También lo culpa de que Gina se haya suicidado. No entiendo cómo es que lograste que te confesara todo eso. Porque yo, hermanita, a diferencia de ti, sé perfectamente bien cómo tratar a los hombres.